Música Niños, niñas y adolescentes quieren construir un país sin violencia y con educación de calidad. Hoy conoceremos cuáles son las principales demandas e inquietudes que afectan a esta población joven. Veamos. Con el lema Yo Construyo Mi País, 90 adolescentes provenientes de distintos municipios de Nicaragua se reunieron para reflexionar sobre la situación que afecta a la niñez y adolescencia. Uno de los temas abordados fue la violencia en sus diversas formas de expresión. Todos los días, todos los niños, niñas y adolescentes vivimos la violencia a diario, ya siendo físicamente, psicológicamente o verbalmente. En muchas comunidades los papás golpean físicamente a la mamá y así sucesivamente vienen golpeando a sus hijos. Yo como jóvenes queremos erradicar la violencia. Cuando salga a las calles no quiero que me asalten o que me violenten, ni que me maltraten. Yo quiero construir un país donde no se viva tanta violencia. Quiero que al salir a la calle me encuentre en paz. Cuando nosotros salgamos a un lugar, terminemos sin miedo porque por lo menos ahí en Somoto los bandidos están al tanto. Si a vos te miran correrle en las manos, te asaltan y te quitan todo lo que anda, hasta un celular y por 10 pesos hasta te pueden matar. Nosotros sinceramente somos noticias. Cuando no hacen algo, no hacemos algo. No lo bueno de nosotros, no lo destacan. Sin embargo, yo creo que ahí en esa parte de violencia falta la comunicación con los padres. Los adolescentes proponen que para evitar más casos de violencia se debe tener comunicación asertiva con la familia. En nuestras familias no contamos con lo que es la comunicación asertiva, ya que cuando muchos de nosotros venimos del colegio lo que recibimos son malos gestos. Los adultos a nosotros no nos escuchan, solamente nos oyen. Porque no es necesario llegar a golpes y a gritos, si se puede comunicar. Somos personas pensantes, que podemos comunicarnos, podemos aceptar nuestros errores, podemos mejorar. Para ellos es esencial una educación con calidad, calidez e inclusiva para construir un mejor país. Nosotros queremos nuestras clases que sean explicativas, participativas e inclusivas. Que nuestras maestras no nos dicten mucho, que nos expliquen las cosas. Los maestros tienen que ser comprensivos. Cuando un chaval es necio, hay que integrarlo a la clase, no salite para afuera. La educación debe ser integral, ya que se les debe brindar la oportunidad a las personas con discapacidad, que no sean discriminadas en los colegios, que tengan las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Que construyan más escuelas secundarias en las comunidades y que les queden cerca a los niños y a los adolescentes, para que se acabe la deserción escolar y podamos terminar la secundaria con éxito. Además de la educación, a los adolescentes les preocupa el tema de la atención integral en salud. No existen servicios amigables de salud en nuestro país. En los centros de salud no hay herramientas prácticas especiales para nosotros los chavalos y las chavalas. Nos atienden de mala manera, con malos gestos, con expresiones negativas. Queremos que la información sobre la salud sexual y reproductiva se nos dé de par a par. Durante este encuentro, en el que participó el director regional de UNICEF, Bernd Asen, los adolescentes también hicieron sus recomendaciones. La comunicación es el principal derecho que tenemos cada uno de nosotros. Como jóvenes nos queremos hacer escuchar. Que las autoridades, el gobierno, los alcaldes, nos entiendan y nos escuchen nuestras demandas. Que se nos tomen en cuenta nuestras opiniones y que nuestro país sea libre y sin violencia. Nosotros somos parte importante de que cambiemos a Nicaragua. Que iniciemos desde nosotros y luego diciéndole a los demás que construyamos un mejor Nicaragua. Recuerda, la niñez y adolescencia tiene derecho a disfrutar del máximo nivel de vida que desarrolle sus potencialidades. Le invitamos a contribuir con el cumplimiento de este derecho. Acompáñanos en nuestra próxima edición de Abre Tus Ojos. Hasta pronto.